Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en una nueva semana en el canal Ahora vamos a ver un nuevo episodio de Attack on Titan Hubo comentarios divididos en cuanto a la decisión que tomé Pero todos al final del día terminaron estando de acuerdo en que vamos a seguir viendo Attack on Titan Algo que también estuvieron todos muy de acuerdo en los comentarios es que dejemos los OAS para el final Que si bien le agregan algo a los personajes, es como más de personajes los OAS Así que por ahí no tiene tanto sentido verlos porque no le aportan nada a lo que es la segunda mitad de la temporada Pero que quizás si le van a aportar más cosas a la cuarta Así que nada, vamos a saltar esos OAS, los vamos a ver cuando terminemos de ponernos al día Y en algún momento vamos a llegar a ponernos al día y va a haber un pequeño agujerito Para poder entrar en lo que va a ser la cuarta temporada, probablemente mediados de octubre Así que lo que vamos a hacer va a ser para estos 10 episodios que nos quedan Y después en el medio vamos a ver los OAS y después comenzamos la cuarta temporada todos juntos acá en el canal Estamos muy lejos ya, ya estamos a casi nada Estamos a casi nada, estamos acá reunidos Entonces, el camino hacia la guerra Vertoto además también con Rainer están esperando Así que imagino que se vienen batallas, muchas batallas Hay mucha gente diciendo lo que se viene ahora es lo mejor Y hasta el Bonsai-san están todos muy a los gritos Están todos muy ansiosos para que vean lo que se viene Pero también algo que me comentaron es Mauro, no veas... Che, tengo la barba, es un desastre Hacé cintura la peluquería ya Por favor, Alberto La barba... No Acabo de ver un video de Blackpink y lloré Así que estoy medio sensible y estúpido La barba ya está Blackpink ya está No me acuerdo lo que estaba diciendo Me parece que conviene... Ah, me dijeron que no vea la intro Así que no la voy a ver La voy a escuchar y vamos a hacer como siempre Con los ojos cerrados una reacción ciega Pero no voy a verla porque... Además también el otro día estaba viendo Alguna reacción de algún... Alguna serie Ah, de Vinland Saga Los chicos de Normis están haciendo reacciones De Vinland Saga Y cuando termina tipo el episodio de TORS En el que pasa eso Uno dice, era obvio que esto iba a pasar Por lo que sucedió la intro Cuando vas a ver la intro decís Mmm, a mí me pasó Yo cuando vi la intro de Vinland Saga Lo primero que noté es que eso iba a suceder Lo comenté No sé si vieron reacciones de Vinland Saga Pero es algo que comenté mucho en los primeros episodios Y cuando pasa lo que pasa decís Ah Entonces justo cuando estaban comentando eso Dicen, sí, es como son... Como las reacciones del anime siempre te spoilean todos Y justo uno dice, sí, las de Attack on Titan son re... Re spoileadoras, así que no las vean O algo así dijo Entonces es como que terminó de confirmarme Con esto es no ver la intro Así que no voy a ver la intro Pero lo que ustedes pueden hacer es ir a ver la reacción Al canal Así que vayan para el Drive a ver la reacción Y vuelvan acá para la review del episodio Yo voy a poner Crunchyroll y todo lo que tengo que poner Así que, nada Ustedes vayan yendo Que ya probablemente esté allá todo puestito Ah, a partir de ahora Gente, estoy haciendo con auriculares No sé si están viendo otras reacciones Que no sé si está con Titan El sonido estuvo sonando medio raro No sé por qué No sé si es que mi parlante está mal O qué onda Pero hay veces que el parlante funciona raro Entonces dije Me voy a poner auriculares Y va a ser lo mejor Porque va a servir a ustedes Para que puedan Nada, escuchar mejor todo lo que está pasando Además también escuchan a mí más claro Así que eso está bueno El tema es que a veces se escucha mucho el fondo Pero también noté esta semana de edición Es que puedo borrar el fondo Entonces, salvo cuando yo hablo No es necesario que esté sonando el fondo Así que también existe la posibilidad De borrar el fondo Entonces, es más Se escucha mucho mejor Que cuando no lo podía borrar Así que Nada, eso está buenísimo Y bueno, vamos a seguir Viendo a Taken Titan En estos momentos Así que vayan ahora sí al Drive Y nada Cuando terminen Vengan para acá Quizás no hay mucho Para hablar del episodio Porque fue un episodio Bastante de acción ¿Qué es esto? Ah, los auriculares Puedo poner así tipo propaganda Es un PNT esto Ni cerca Pero por ahí me ve No sé ni cómo se llama Marshall Y me mandan unos auriculares de regalo Auriculares Marshall No sé si hay mucho Como les decía Para hablar del episodio Porque fue un episodio Bastante de acción Si bien no hubo mucha acción Fue un episodio Bastante de acción Pero igual vamos a hablar un poco De lo que sucedió En este capítulo Entonces Primero principal Armin Armin MVP Armin Genio del Planeta Armin se transformó En una persona En la cual confiamos Ciegamente Ciegamente Y sordamente Ciega sordamuda Somos realmente Muy fanes De Armin Y Qué sé yo Mismo Erwin Es capaz de saber Que es una persona Súper inteligente Que Como dijo Tu cerebro Nos ha salvado Varias veces De lo que nos está pasando Entonces Vamos a confiar en vos Sigan la cadena de mando Háganle caso Al general Armin Porque Van a Vamos a ganar O vamos a no morir Entonces Armin logró ser Lo suficientemente Inteligente Y Nada Lograron Pensar por afuera De la caja ¿No? Y eso está buenísimo Yo la verdad es que no lo había pensado No sé por qué No lo había pensado O sea Lo pensé Cuando ya Estábamos pensándolo O sea No lo pensé como Plan principal Pero Cuando ya nos empezaron a dar las opciones Era como Ah sí Estar adentro de las murallas Porque bueno Obvio Pero no se me ocurrió Así que Armin me ganó Vamos a darle la victoria a Armin Lo pensó muy bien Y nada Él se dio cuenta Que siempre perdemos Que siempre estamos En condiciones más bajas Y que Tuvieron tiempo Para prepararse Y se prepararon muy bien Entonces Lo que me llama más la atención De el tipo de preparación Que ellos Tuvieron Es ¿Qué estaban haciendo? ¿No? Entonces Por lo que nos estaban mostrando También cuando se transformó Eren en Titan Es que Bertotto me parece Que también estaba O sea Están los dos ahí Así que Lo que yo creo Que ellos estaban tratando de hacer Es que sí cierren las puertas Para que por ejemplo Los Caballos no puedan pasar Y nada Después lo que hizo Por ejemplo Titan Bestia Es tirar la piedra Para que los caballos No puedan pasar por el agujero Entonces Realmente estaban esperando Que Eren cierre las puertas Para poder empezar Con el nuevo plan Pero bueno Ahora ellos por ejemplo Lo bueno es que no saben Dónde está Eren Que era lo que Sí iban a saber Si Eren por ejemplo Cerraba la puerta Así que por suerte Lo que sirvió Todo esto Es para mantener a Eren Lejos de la muralla El tema es que Eren Va a tener que transformarse En Titan No tienen chances Contra Titan Bestia Y contra Titan Rainer Y menos Si aparece Titan Colosal O sea Ellos en estos momentos No tienen Las herramientas necesarias Como para combatir Con los Titanes El tema acá también Que me parece Que es importante Es que Eren va a tener que ir Sí o sí Con Rainer Y después vamos a tener Que encargarnos De los Titanes De afuera Que a los Titanes De afuera Los podemos manejar Y cagarlos a palos Pero siempre Manteniéndonos lejos De Titan Bestia Si Titan Bestia Nos mata Nos destroza No vamos a poder Con Titan Bestia Así que Hay que bajar a Rainer A los Titanes De alrededor Y después recién Ahí a Titan Bestia Hay que tener en cuenta También que Titan Bestia Controla a los Titanes Pero es algo raro Porque Titan Bestia Los controla Pero parece como Que los controla Como por temor Es como que La otra vez Cuando les dijo ¿Qué les dije yo a ustedes? Mátenlos Mátenlos Y como no los mató O no hizo nada O no se muevan No me acuerdo Cuál era el plan Agarró así Y le reventó la cabeza Es como que siento que Este Titan No tiene el mismo poder Que Eren Entonces quizás Si Eren logra Controlar a los Titanes Conseguimos una ventaja Porque quizás El control de Eren Es más Como mágico ¿No? Siento que El control de Titan Bestia Es como más En base a miedo Y el De Titan Eren Es como más En base a magia Ponele No lo sé ¿No? Pero bueno El tema es que todos Tenían los ojos rojos También Así que hay algún tipo De control mental Ahí Así que no sé Creo que fallamos En esa El tema Tuvimos como esta Explosión de transformaciones Entonces Muchas personas Se transformaron En Titan Todas esas personas Que se transformaron En Titan Tienen además También la posibilidad De controlar Sus poderes Como Titan O son Como por ejemplo Los Titanes Que hubieron en el El pueblo De Connie En su momento ¿No? Porque esos Titanes Eran Titanes Que si bien Laburaban en la noche Podían moverse Seguían siendo Titanes Generalmente estúpidos No eran como Titanes Con control Entonces Eso también es importante Estos Titanes Son Titanes estúpidos O son Titanes Que tienen la posibilidad De controlarse a sí mismo Porque Si bien parecen feos Ymir también parecía fea Sigue siendo fea Pero Tiene control Sobre sí misma Entonces No sé Hay que ver En el próximo episodio Cuáles son las diferencias Porque yo imagino Que si vos mismo Tenés control tuyo Las coordenadas No funcionan en vos Yo creo que Las coordenadas Funcionan en los Titanes Que quizás son Como mentalmente Más débiles Que no tienen Un propio control Sobre lo que hacen Pero bueno Nada Son cuestiones Que esas tendremos Que descubrir La semana que viene Pero No sé cómo No sé cómo Ganar esta pelea Es como que Imagino que Obviamente Erwin tiene un plan B Para la pelea Yo imagino que todos Estaban dispuestos A pelear Entonces Lo que no contaban Es con Titan Bestia Así que las cosas Ahí cambian un poco Igual Él sabía De la presencia De Titan Bestia Porque en su momento Shin y compañía Lo vieron Así que saben Que ese Titan existe Entonces Yo imagino que una persona Como Erwin Estaba como preparada Para todo Así que yo imagino Que va a tener Como un plan También para Titan Bestia Pero bueno Son todas cuestiones Que tendremos que ver Próximamente El tema es que no vimos Que ellos tengan armas Hoy Como potentes No como por ejemplo La que tenían en el bosque En su momento O la que Instalaron en Las murallas De Atrás Las de Trast Y compañía No tenían Esas maquinarias Entonces No pueden Lucharles Por Badas No tienen Cañones No tienen Nada Parece que lo único Que tienen es Sus gas Y sus sables Y a Eren Así que hay que ver Cómo podemos usar Todo lo que tenemos Para salir bien parados Es muy difícil esto Porque lo que sabemos Es que a Titan Bestia No nos vamos a acercar Entonces Para poder acercarnos A Titan Bestia Necesitamos sacarnos Encima A todo Y después Recién ahí Vamos a poder Aunque sea Tratar de pensar Algo para Titan Bestia Pero hasta que No llegue ese momento Que le sacamos A Reiner Sacamos a Bertotto Sacamos a todos Los titanes De donde tienen que salir No hay chances De que les ganemos Pero bueno Esas son cosas Que tendremos que ver La semana que viene Entonces Armin Bien Tomando decisiones Aguante él Algo que también Va a ser importante Y ojo acá Es Cómo se sienta Levi Levi Al igual Al igual Que Mikasa Tuvo la oportunidad De matar a uno De los titanes Como Bertotto En su momento Mi casa Ahora Levi también Pudo hacerlo No lo logró No lo logró Así que eso Por ahí Empieza como A hincharle los huevos Tipo La puta madre Como dentro De su cabeza No pude hacerlo Y por mi culpa Ponele Reiner mató A todas las personas Que va a matar ahora ¿No? Si yo hubiese sido Mucho más fuerte Lo hubiese logrado Pero no Es como que siento Que se endureció Por algún motivo Es como que El chabón trataba De sacarle la espada Y no podía Así que imagino Que algún tipo De poder Que no conocimos Es que él Además de ser Titán acorazado También su piel Debe ser Como bastante Acorazada Entonces quizás Cuando está En proceso De destrucción Puede endurecerse Pero bueno Son cosas Son cosas que Vamos a tener que Llenarnos de pena La próxima semana Cuando empiecen A morir Personas Porque claramente Gente va a morir No sé cuál es El arma secreta De Erwin Me gustaría saberlo Porque en un momento Yo también tengo mis trucos Y se señaló Como al costado Así que no sé Porque la inyección La tiene Levi Así que no debería ser Erwin el que la tenga Salvo que nos hayan Mezclado nosotros Para engañarnos Pero no sé Bueno no sé Tendremos que descubrirlo También próximamente Cuál es su secreto La música otra vez Excelente Realmente brillante 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 La música La transformación Todo extremadamente épico El momento en el que Levi baja Era como una mezcla De emoción Éxtasis y lágrimas Es como que estaba A punto de explotar Porque no sé Es como que me cuesta mucho Verlo de Rainer Es como que siento Me duele Se haya traicionado Todavía No puedo superarlo Pero bueno Nada Va a estar muy copado Lo próximo Estoy como muy ansioso Me gustó mucho El momento De Titán Bestia Tirando la piedra Hay algo que se hace En la animación No sé si ustedes Conocen esto Yo imagino que sí Pero cuando vos Tienes que hacer un dibujo Por lo general Que tiene que ver Con una acción Más que nada Y también con dibujos De diferentes estilos O sea vos Por lo general Cuando querés hacer Un cuerpo De una persona Buscás cuerpos De personas Y vas tratando De usarlos Como bases Para ver Bueno Dónde están Los músculos Y qué otro tipo De cosas hay Que vos quieras hacer En base a lo que vos Quieras dibujar No sea hiperrealista O no Pero bueno Vos ves Como modelos A los cuales seguís Para poder construir Una figura Entonces cuando vos Hacés una animación Y hacés una animación Y un movimiento Yo me acuerdo Que por ejemplo Para la facultad Tuve que hacer Una animación Que tenía que ver Con un lanzamiento De una pelota Tipo Béisbol Y estuve 250 millones de horas Viendo videos De gente lanzando Pelotas de béisbol ¿No? Entonces vos Empezás a Hacer por ejemplo Screenshots De los movimientos Que van haciendo Para poder capturar Cuáles son las posiciones Que van haciendo Hasta que lanzan La pelota Y ves todo lo que es Manos Ves todo lo que es Brazos Piernas Y ves todo el Movimiento constante Entonces yo imagino Que cuando hicieron La animación Del lanzamiento De piedra De titán bestia Lo que hicieron Fue ver un montón De lanzamientos De bala Y decir bueno ¿Cómo se hace esto? Se pone para atrás Se tira para acá Se agarra acá Se lanza así O que realmente Parecía que estaba Haciendo lanzamiento De bala Y nada Me parece que estuvo Buenísimo En sentido de animación Vamos a ver Con que nos encontramos La semana que viene No sé si hay mucho más Para comentar Pero bueno Nos van ganando Como siempre Nos van ganando Bueno Vamos a ver Cómo salimos De todo esto Entonces Si les gustó el video Obviamente acá Algo que no comenté Es bueno ¿Y dónde estaban? Básicamente son personas Entonces si son personas Que están escondidas En diferentes lugares Hay muchas chances De que no las veas Entonces Cuando ellos pasaron Con los caballos Ellos estaban escondidos En un arbolito Y fin No es muy complicado Esconderse siendo persona Si hubiese sido un titán Es sí El tema Me llama mucho la atención La transformación ¿No? Entonces Si uno ponele Bueno Pone una explosión Así que no creo Que nada Pero Que imagino Que son personas Que hacen tracks Se inyectan Se transforman Y salen a pelear ¿No? Es como que eso Me llama mucho la atención O no O no Porque Nosotros sabíamos Que titán bestia Que titán bestia Tenía un grupo ¿Qué hizo con el grupo De sus titanes? Porque Los pudo volver Hacia atrás Y puede hacer Que se destransformen O sea Vos le podés Dar la orden Como le haga Una orden De frenen Tipo Destransformense Y vuelven a ser A ser humanos Eso podría ser Interesante Porque Esas personas Se tuvieron que Transformar ¿No? En titanes Entonces Él tenía un grupo De titanes Los dejó Ahí atrás Y se consiguió Otro grupo De personas ¿O qué? Eso me llama la atención Porque Se cruzó con Reiner y Bertotto ¿Cuándo se cruzó Con Reiner y Bertotto? ¿Fueron todos Hacia el lugar Donde ellos viven? ¿O se cruzaron En el camino En Mariga? No sé Eso habría que Descubrirlo Pero Me llama la atención El grupo de personas Porque si se pueden Volver hacia atrás Podemos quizás Recuperar a la madre De Connie Pero hay que ver Cuán buena es la madre De Connie Porque quizás Estaba transformando Trabajando para ellos Para los titares bestias Y compañía Entonces Si les gustó el video Por favor Compártanle Like, suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Acá al costadito Y nos vemos la próxima semana En un nuevo video De Atsa con Zaytzan Chau chau